No puedo hablar. Hacenle la mano así, Lipe. Hacenla así y nulas. Son guerreros, bicho. Son guerreros, Lipe. Son guerreros, Lipe, en el plano. Son guerreros. A él se le hacé una porque se me mojo. Y dos héroes más alérgicos. Ajá, es más alérgico. ¿Cuánto va, cuánto va? 1 con 22, falta de 30 segundos. En vez de ayudarte, te molesta. Fíjate que... ¿Sabes lo que he demostrado yo? ¿Qué pusimos el tiempo los dos minutos? de como dijo la Andrea, esto es mental dijo, porque cuando decíamos quien aguanta más ay, ay yo no aguanto, y quitaba la mano rapidito, en cambio ahora que el límite son dos minutos no es nada a la anjo otra vez, cierto a la anjo si, el resto de dos minutos mamá, falta todavía ni el anillo me da también el dedo ahorita imagínate lo que le metes en el otro anillo vaya, empate bichas, y miren, tranquila como nada, tres, quienes van Henry, Memo y yo va, démosle pues déjenle con el trillo pues vaya si todos vamos a pasar niños, no creas que no démosle, démosle no se preocupen que tenemos todo el día todavía entonces ahorita que va de julio con gilo porque esto ya pasa no, pero no el de dos minutos es que este nuevo reto, dos minutos pongamos la mano varios así y ahí nos quedamos varios porque total la hormiga yo creo que me pica en la izquierda no es que no, no, no alcanza mucho ay, ya están acabando la hormiga ey, ya es mi hormiga para mí ya pe, ya pe, ya pe está acabando la hormiga chaval eso Henry ya no es la misma eso bicho demostra a Nayeli que puedes viejo dale Henry demostra a dos minutos yo te recomiendo nada la misma porque al final ya no se siente nada la otra Henry ¿con cuál trabaja más? ¿cuál usabas para aquellos? ah, pues mejor la otra porque no va a ser que no, porque no va a poder trabajar hija no va a poder el otro trabajo partán se llama ese ¿qué partán? yo, y yo vale, yo solo pues que lo que sea la izquierda o la derecha y yo con mi trabajo no, porque el botito hace trabajo por vos la besi como te dijo de trabajar va dijo, pero bueno uno dos dos no, la otra y tres la otra no, más abajo ahí, ahí cabal la besi les va a demostrar vamos a ver quién más hombres si la besi o los hombres veamos y así desde un bote la va a espantar no, es que en la boca la pedida no, yo no mucho pero si me hubiera mojado quizás así yo no puedo dolar este dedo ya mira que hay como de la panza esta bicha así bien alérica por lo que dice yo no puedo dolar este dedo ya a creer mire, ves tanto te has pegado pues no, no se preocupen es mejor este reto que el de las avispas está más fácil ya va a buscar camaro en un traje ahí para hormigas muestra una cama yo lo sigo yo lo sigo pero si compras yo también compro démosle una crema una crema una crema depiladora es que no me mojé el hiper mojó pero no siente nada a mí me están cayendo más que estos bichos siempre que me voy a poner bien hinchada por el tiempo le digo que cuando no había límite de tiempo 5 4 3 2 1 tiempo empate las que han quedado ahí se abogan en el agua papa el chel en julio y pey me importa y llegan siempre 5 las uñas de julio la que más falta de dos minutos la fresa para ir más rápido a prioridad ni hormigas hay menos yo tenía otro palo más delante de otro palo estos bichos desgastaron todas las hormigas qué masacra de hormigas hicimos ahora todo es mental sentí que sale todo es mental todo es mental el chel no la he puesto arriba bien yo no me gusta grabar con el mundo es que después creo que empiezan a después de un minuto ya le da la mano a uno así no me gusta grabar con el mundo es que esta bicha ha sido alérgica verdad mi dedo también mi dedo mire no es que le quiero enseñar este pero mire este está potente a mí no se me inflamos la mano 5, 4, 3, 2, 1, tiempo oye quien es el primero que la suelta ya hombre va la picha ya vimos que son hombres vaya todo está en la mente acuérdese hasta la gana de irak a cantar cantar cabal si para que no te vaya la presión eso me hizo daño arriba ya no bajó ni una vaya a la una a las dos y a las tres púrate Angie arriba mamá deja de buscar donde que cambien manos 20 segundos uno 30 otra esto va a minutos 9 a los 30 segundos que cambien la otra gente roda toda bola Angie va si la Angie me retó y ni aguantó Angie acordate todo está en la mente si los huevos no los pasas aquí no hay excusas hija agarra capricho así como cuando agarras capricho como cuando te calientan y decís váyanse la ahora que cambien manos para mí yo le digo que siente como que como que como que está lentita la mano como para que le peguen sin hijas sí pero no es nada arde no hombre yo no arde nada vénale Angie eso mire la concentración la seriedad eso Angie eso metetelo en la mano digo metetelo en la mente metetelo en la mente de si yo soy de campo para mí no es nada esto soy de rancho soy de rancho mira la que va más preocupada a la Jennifer recuerden el dolor es mental todo está en la mente todo 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 está en la mente baja la voz aquí bajala baja la voz arriba cerca aquí oíte la pues bien Angie bien retala retala mira te está viendo bravita la fresa retala decíla a mí no me vas a ganar niña no es que todo está en la mente para que vean pero aquella veo que si siente todavía 5 4 3 2 1 vaya queda la sarca con la digo la queda todavía la fresa con la Angie a ver quién ahí está la Jenny pero también vamos a ver Diego Diego dente palito aquí es de ver ese va a ser de lomo dice que se haga el lomo unos 3 10 dedos de lomo que pase que ir cagándose anda la pobre se dijo que directo al baño iba a terminar yo me estoy mirando cama como ya pasé puedo ir don't play como al lodo no siento la mano yo oro no se siente nada Diego mira chugareito hinchada no nada 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 que siente más rico a ver va venga venga eso es lo que necesita capricho nada normal no o sea se siente como 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 no siento y que va a gente coger antamalón ellos y agotar quienes faltan de los dos minutos todos todos yo creo que que pasé otra vez a ver a ver que pasé otra vez ay yo yo voy a pasar hasta el dos minutos no sé cuánto no 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 hicieron vale Dios mío tiene yo lo aguanto con la lengua dale chuga dale para que no no dale dale chepo que lo va a hacer con la con la lengua dijo que rona le daba dale pues chepito rona no duele chepito venga chepito no deja huevar pochuga maestro dale chepito también dice va con todo chepo chepo miedo chepo chepito chepito ya estuvo chepa ahí quienes faltan pues aquí ve el gordo melo chepo chepo chepito chepo chepito las mataron no es nada chepito ux chepito está rico mire ya van a cambiar hermano, espere, todavía no.